Una fiel amiga y compañera de trabajo de nuestro querido molusco lo es Angelique Laburbu, talento de aquí de SBS, la Mega 106.9, que está gozando con el logro de su querido amigo. Y queremos agradecer por supuesto a las producciones Sanco y Guapa Televisión aquí en la isla por autorizarnos a utilizar a su talento exclusivo para esta entrevista que nuestra Chanty le hizo. Mirenla ahí, adelante. Ay, señora, aquí mugriéndome de la rida porque es que con esta mujer al lado, ¿quién no se ríe? También, mi amor. Aquí estoy con Angelique Laburbu. Eso, la burbuja por acá y tú, Chanty, tan bella como siempre. Mi amor, aquí estamos apoyando a el molusco porque como tú sabes, ganó nuestro gordito aquí de SBS. Y yo sé que tú lo apoyas y lo quieres muchísimo. Cuéntame cómo se siente. ¿Sabes una cosa? Que siento como si fuera yo. Siento la misma emoción. Ese gordo yo lo quiero un montón. Cuando nosotros nos unieron para laborar juntos en radio, él llegó con muchos sueños. Y qué bueno que poco a poco se van materializando, se van haciendo una realidad. Y él se lo merece porque él es un fajón. ¿Tú lo apoyas porque es tu compañero o tú lo apoyas de corazón porque de verdad quieres lo mejor para él? Claro, no lo soporto muchas veces de mi vida, pero lo quiero, lo quiero igual. Yo creo que de eso se trata el compañerismo, los matrimonios radiales. Ya llevamos ocho años para la gloria de Dios. Salieron esas encuestas ayer y salimos número uno en todas las edades nuevamente. Así que estamos en victoria y es un matrimonio muy mal llevado, pero ha sido exitoso y de eso se trata, señores. ¿Es tu amigo y tu compañero o solamente tu compañero? No, es mi amigo, mi compañero y mi hermano. Y lo quiero mucho y por eso peleamos tanto y hay tantos roces, pero hay cariño del mundo. Bueno, yo quiero que tú me hables un poquito de ti porque anteriormente te hemos visto en obras de teatro y todo lo demás, pero como que lo has dejado un poquito como al margen. ¿Piensas nuevamente actuar? Pues mira, me gusta, es una faceta que me gustaría... Vamos a un segundo, discúlpame. ¡Ay, qué linda la mamá! Ahora, ahora. Eso es así, eso es como yo, como mi personalidad. Pero gracias, qué linda. Me gusta mucho, me gustaría explorar un poquito más. He tenido la oportunidad de hacer teatro y otras cosas, pero sabes que estoy haciendo televisión, estoy haciendo radio, tengo mi línea de ropa y tengo pues otros negocios corriendo y a veces se me hace un poquito... Soy mamá, esposa, sí, es un poquito complicado, pero vamos por ahí. ¿Actuarías con el molusco y te darías besos así, que ustedes sean así como pareja y la cama bien candente ustedes dos, si les tocará algún papel así juntos? ¿Cuántos millones vas a dar? Porque es difícil la cosa. No, 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 mamá, esto es difícil, definitivamente es difícil, pero esto de grajeo con molusco. No, mamá, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí me retiro. ¡Ay, Dios mío, candente, candente! Cuéntame, ¿qué te gustaría seguir haciendo comedia? ¿Te gustaría en un futuro, bueno, cuando tengas un poquito de más tiempo, ¿te gustaría hacer más drama? Cuéntame un poquito. Pues me gustaría explorar de todo un poco. Yo obviamente no soy comediante, yo atino más y apuesto más a lo que es mi espontaneidad y eso, pero yo soy bien lanzada y hago lo que realmente valga la pena. La pregunta de los 54 mil, chavito. ¿Vas a apoyar al molusco si el año que viene vuelve a nominarse? Claro que sí, que siga triunfando. Ahí está. Eso es, mi amor, él sabe que sí. Bueno, mi amor, te apoyamos y muchas felicidades, molusco. Y a mi molusco bello, que de verdad, como bien les dije, muy ganado, él se ha fajado mucho cuando llegó, llegó con muchos sueños y qué bueno que se van realizando, materializando, y bien feliz por él y por todos esos boricuos que también pudieron obtener una victoria anoche. ¡Gracias!